qué tal gente bonita cómo están espero que estén excelentemente bien y bueno aquí les muestro el mandil que confeccionamos con el trazo de un vídeo anterior tiene bies en la orilla y también tiene una bolsa dividida en la parte frontal como pueden ver tiene dos cintas en los costados con su botón y bueno pues están listos sin más ni más nos vamos a la confección aquí les muestro el trazo que realizamos en un vídeo anterior y bueno aquí lo que tenemos que hacer es dividirlo y cortarlo justamente en la mitad ok bueno ya dividido podemos ver que el trazo número uno será el trazo de la espalda y el trazo número 2 será nuestro derecho haremos un corte en la curva del cuello de esta manera entonces tenemos ya el trazo número 1 que es la espalda es este el trazo número 2 que es el frente y en la parte derecha está el tracito de la cinta el siguiente paso es doblar la tela de una manera que podamos dibujar el contorno del trazo número 1 de la espalda y si tiene dibujito revisaremos que vaya en una dirección correcta entonces lo colocamos de una manera como se muestra en el vídeo asegurando con pinzas o alfileres y asegurando lo que vamos a marcar marcamos el contorno retiramos las pinzas y siguiente recortamos por la marca que dibujamos y bueno ya tenemos aquí recortado nuestro trazo número 1 vamos a retirar los alfileres la mayor seguridad y miren siguiente para trazo número 2 estamos hacemos exactamente lo mismo colocamos sus pinzas o alfileres y marcamos el contorno de lo que va a ser nuestro frente del mandil para kinder entonces vamos a recortar entonces vamos a recortarlo ok bueno entonces retiramos alfileres ya tenemos nuestros cortes ya en la tela trazo de la espalda y trazo frontal los alineamos los dos perfectamente y tomaremos los dos cortes colocando unos alfileres uniremos los hombros acuérdense nuestros cortes están por el derecho y nuestro revés de la tela está por dentro y bueno ya tenemos aquí unidos los hombros con un alfiler y bueno ya tenemos aquí nuestro mandil ya en posición vamos a pasarle una costura de medio centímetro en esta parte y de medio centímetro en esta otra aquí como pueden ver vamos a retirar los alfileres y vamos a voltear nuestro mandil o bata para kinder alineando muy bien nuestra costura y colocando nuevamente nuestros alfileres en cada hombro de esta manera uno en esta parte y uno en esta otra así dejaremos una costura oculta pasando una costura de un centímetro en ambas partes a un centímetro de margen de costura miren aquí tenemos su costura y volteamos ahora sí por el derecho de la tela y aquí ya no se deshila y queda oculta la costura siguiente paso tenemos aquí el trazo de la bolsa lo tracé en color beige porque es el que vamos a ocupar entonces lo trazamos en la tela este es nuestro trazo de la bolsa y lo vamos a acomodar vamos a colocarlo como se muestra en el vídeo aquí les muestro el corte de la bolsa vamos a asegurarlo de la misma manera ok bueno la bolsa va a quedar de esta manera y aquí les muestro dónde la vamos a colocar alineamos bien esta es nuestra bolsa pero vamos a ocupar un bies en color amarillo este es un bies este es de algodón tiene sus dobleces aquí y lo vamos a colocar en esta parte del mantil en esta orilla recorta el tamaño de la bolsa y asegura con unos alfileres o con unas pincitas entonces pasamos una costura directa o en zig zag y miren ya ha pasado su costura en zig zag y he quitado las pincitas y ahora retiramos esto vamos a desdoblar nuestro mantil y por la parte de enfrente para colocar la bolsa y alinear bien colocamos pinzas para asegurar y pasamos una costura directa de medio centímetro remachando en esta parte colocando dos alfileres para que no se nos mueva bien, perfecto vamos a retirar los alfileres y las pincitas también ya quedó la bolsa costurada y en su lugar ahora como a mí me gusta la bolsa doble o dividida marcaremos por la mitad y con un alfiler para después pasar una costura en medio en la costura directa remachando en esta parte y bajamos hasta esta orilla miren ya tenemos una bolsa dividida por la mitad ahora vamos a cortar el trazo de nuestras cintas laterales este es nuestro tracito y doblando un retazo de tela y colocando el trazo de la cinta y asegurando con una pinza o alfiler vamos a marcar el contorno de la cinta y lo haremos nuevamente porque ocuparemos dos lo haremos de esta forma y del otro lado igual entonces vamos a hacerlo ok bueno ya marcadas nuestras dos cintas aseguramos con un alfiler en cada una y cortaremos en esta parte del doblez de nuestra tela separándolas por la mitad entonces pasaremos una costura directa por las marcas de nuestro tracito de las cintas en las dos partes y aquí en la parte inferior dejaremos abierto y bueno aquí tenemos nuestra costura aquí quedó abierto porque es la parte donde vamos a voltear nuestras cintas y entonces cortaremos a medio centímetro de la costura sin tocarla y volteamos por el derecho entonces vamos a hacerlo ya los tenemos aquí por el derecho pasaremos una pequeña costurita nada más para afilar las esquinas entonces a la máquina ok bueno ahora vamos a colocar nuestras cintas ya las tenemos así vamos a marcar cuatro centímetros arriba de lo que es el bies en esta parte y en esta parte también es decir después del bies subimos cuatro centímetros y las vamos a colocar por el lado de atrás de nuestro mandil procurando que las puntas de nuestras cintas queden hacia adentro y las vamos a asegurar con un alfiler cada una ok bueno entonces nuevamente volteamos nuestro mandil ya tenemos aquí nuestras cintas porque a la hora de poner el bies las vamos a poner con todo y las cintas para que queden por dentro en esta parte ahora vamos a utilizar nuestra cinta de algodón pero vamos a ponerla en el lado de la espalda más o menos a esta altura más o menos por esta comenzando por aquí y lo vamos asegurando con alfileres con hilván directamente en la máquina o como yo lo aseguré con unas pincitas y así lo vas poniendo en todo alrededor y bueno ya tenemos asegurado aquí con pincitas y aquí al final vamos a dejar unos dos centímetros de más para abrir nuestro bies hacerle un pequeño doblez de un centímetro hacia adentro doblando nuevamente para que la punta del bies quede cubierta ya y se vea una sola pieza y ya lo acomodas con tu alfiler o con tus pincitas y ya que lo has asegurado le vas a pasar una costura directa o en zig zag en todo alrededor y miren ya le he pasado su costura yo le pasé una zig zag se ve muy bien de una vez le puse el bies que lleva en el cuello vamos a retirar nuestros alfileres para poder sacar nuestras cintas laterales quedaron muy bien y si tú gustas puedes pasarle una pequeña costurita aquí solo para fijarlas de todos modos aquí por la parte de atrás queda una costura oculta pero ya con la costurita la última pues ya queda más fijo miren esto es lo que les decía ya quedan muy fijos ya no se están moviendo y lo único es preparar y marcar donde van a ir los botones y bueno entonces nuestros botones pues van a ir en la parte de la espalda vamos a colocar esto esta pequeña cinta ponemos una marquita que es donde van a ir los botones y ya teniéndolos pues ya los acomodas les pones su botón y de ahí le realizas su ojal correspondiente y bueno miren aquí ya le he puesto su botón ya tiene su ojal quedó de muy bonito ver le puedes poner un botón amarillo un rojo un verdecito la verdad me gustó mucho esta bata o mandil para kinder me encantó miren como se ve los colores están muy bonitos además de que es muy fácil de realizar y de confeccionar y bueno pues es un gusto para mí que sigan aquí en ideas con rosy si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un vídeo o un próximo contenido saludos a nuestros amigos y suscriptores y a los nuevos suscriptores les damos la bienvenida bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y recuerda ser feliz aquí y ahora bye bye